Buenas tardes, aquí estoy reunida con mis amigos Felipe y su esposa Elvira. Mucho gusto. Estamos aquí porque Felipe fue diagnosticado con diabetes y tiene una historia muy interesante para contarnos. Y también la historia pertenece a su esposa Elvira porque ella conoció de un remedio tradicional mexicano que se usa para controlar diabetes. Y es un remedio ancestral que se ha usado por, yo creo, puede haber sido por miles de años, pero quién sabe. Pero entonces es remedio casero. Entonces Felipe, cuéntame cómo llegó a saber que tenía diabetes. Cuéntame toda la historia. ¿Cómo pasó todo eso? Bueno, cuando yo empecé a tener la diabetes nunca pensé que la tenía, sino hasta que Elvira me llevó a... Los síntomas que yo tenía eran mucha sed. Sí. Sed y orinar, 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 sed, orinar, orinar. Era mucho, demasiado. ¿Y cansancio en el trabajo también? Un poco, ajá. Ajá. Un poco de cansancio. Y llegó el día que... Que iba manejando y estaba tan cansado que casi me salía yo de la carretera. Entonces Elvira tomó el carro... Estaba a punto de desmayarse, entonces... Sí, pienso yo. Ajá. Sí. Ese día Elvira tomó el carro y llegamos a la casa. Pero para otro día fue imposible seguir de pie. Ya tuvo que llevarme al hospital de emergencia. Ajá. Pero yo no recuerdo nada. Ajá. Y hasta que ya llegamos al hospital y... Y lo que le dijeron las enfermeras. Bueno, cuando yo lo llevé al hospital, lleva casi a punto de sufrir, de caer en estado de coma diabético. Entonces, este... Y tomaron las medidas de la cantidad de azúcar en la... ¿Y qué fue esa cantidad? ¿Cómo? No lo recuerdo. Novecientas sesenta y... Llevaba de alta su azúcar. Sesenta y... Nuevecientas sesenta y... Se hizo sesenta y ocho de... De alto. ¡Novecientos! ¡Oh! Llevabala. Por eso es que... Por eso es que me dijeron que él ya iba... Ya unos segundos más y hubiera sufrido un estado coma diabético. Sí. Bueno, se sufre coma diabético con los azúcares mucho menos también, como cuatrocientos... ¡Quinientos! ¡Quinientos! Yo he conocido personas de quinientos que ya han tenido comas diabéticos. Lo que a mí me pasó... Un milagro es... Para mí un milagro. Sí. Ajá. Definitivamente. Yo no... Yo este... No recuerdo la cantidad que le dijeron, pero este... La verdad, cuando yo entré ahí al hospital, estaba completamente... No recuerdo nada. Sí. Empecé a recordar poco a poco como que fui saliendo del coma. Sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en la emergencia en el hospital? Dos días. Dos días. O sea, le hicieron... Sí, llegando, llegando, lo atendieron y luego, luego le suministraron a este... Insulina. Insulina. Claro, muy necesario en ese momento. Insulina, suero. Sí. Y este... Y creo que en otras... Plaquetas, ¿plaquetas algo así? Plaquetas, otra cosa. Eh... Plaquetas rojas. Como sangre, algo así como glóbulos. Sí, es como glóbulos rojos. Ajá, glóbulos rojos. Platelets. Sí. Fue lo que le transmitieron. Luego, luego se lo aplicaron. Sí. Y este... Cada diez minutos le checaban su azúcar y ya le iban, este... Bajando, empezó a bajarle. Entonces la cosa era grave, pues. Sí. Sí, muy grave. Y entonces, después de dos días, ya pudo salir. Pude salir del hospital, llegué a la casa. Le dieron el alto, pues. Me dieron el alto. Sí. Me dieron insulina para que me aplicara yo mismo, yo solo. Ajá. Para que me aplicara, pero llegué a la casa acá, digamos. No le dio pastillas, sino... También. También pastillas. Pastillas y insulina. Guau. Ajá. Y... Y... No sé, lo fuerte de la insulina, perdí la... Un poquito la vista, porque yo ya no podía leer un mensaje en el teléfono. Yo no podía leer un mensaje en el teléfono. Sí. Sí. Iba manejando y... Y los signs que hay en... Los anuncios que hay en la calle. No. No podía leer. Simplemente no. Y estaba yo triste porque... Porque, este... Dije, yo ya voy a perder mi vista. Sí. Sí. Pero... Este... Elvira... Me dijo que había buscado por internet y había encontrado esa... La mejor... Bueno, en internet es la mejor... Medicamento casero. Fuente de información. Sí. Sí. Ajá. Sí. Pero Elvira no... No... No sabía eso a base de... A base de su tradición en México también. No. Entonces se fue buscando en el internet. Cuando me dijeron en el hospital que tenía... Que ella tenía la diabetes. Sí. Cuando yo lo llevé, que ella tenía la diabetes y todo, pues... Que la enfermera me dijo que, pues, ya iba a ser para... Siempre para toda la vida y que iba a depender de... De la pancilla. De la insulina, de insulina y todo. Y entonces yo, en ese momento, pues, yo nunca he vivido una vida así. Nunca he vivido con una persona así que tenga que depender... De inyecciones toda la vida. O sea, yo me puse a llorar ahí. Y la enfermera me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien. Este, que solamente tenía que cuidarse. Y entonces yo, yo, pues, me puse a buscar ahí en ese momento como estuve con él todo el día. En el hospital. Me puse a buscar por internet información, información, información. Sí. Hasta que la, hasta que encontré ese remedio y yo dije... Pues, primeramente a Dios, yo creo, le va a funcionar. Porque, pues, aquí dice todo lo que él tiene, todos los síntomas, todo. Y yo creo que sí le va a funcionar. Por eso, cuando salió del hospital, yo le dije que se lo tenía que hacer. Para que le ayudara. Y fue que así yo... Fue así que yo supe de ese, de ese remedio. Sí. Y entonces, este, después, inmediatamente después de salir del hospital, usted seguía poniendo la insulina y la patilla y como eso. Y como fue introduciendo el remedio casero. Bueno, yo, yo, yo fui, este... Yo creo que con un mes me estuve aplicando la insulina. Pero yo siempre teniendo la confianza en lo natural, en las cosas naturales. Entonces, dejé de, de, de aplicarme la insulina. Dejé de aplicármela. Y cuando regresé... ¿Seguía con las pastillas? Eh... ¿Por un tiempo? No. Tampoco, porque me aconsejaba mi hermano también. No, es mejor lo natural que te vas a componer. Y yo con mucha fe. Dije, voy a hacerlo, solo lo natural. Llegó el día que me dijo la doctora, pues, te vamos a dar medicamento, pero con menos miligramos. Ok. Iban rebajando. Ya, ya. Y llegó el día que me dijo, ¿sabes qué? Ya no tienes que aplicarte insulina. Ah, ok. Me la quitó, por completo. Ya. Pero fue como en dos o tres meses. Ajá, ok. Pero yo ya no me la aplicaba. Ah. Yo ya no me la aplicaba. Solo como un mes estuve aplicando. Pero para mí, estoy 100% seguro que lo que a mí me ayudó a evitar la insulina fue la receta del nopal, la sábila, la limón y la... Ok, entonces... Empezó a tomar el remedio antes de terminar con la insulina. No, sí, a los tres días de que salí de los... Ah, ok. A los tres días. Esto es importante saber. Inmediatamente después de salir. Sí. Sí, empezó a tomar. Ajá. Y... Y empecé a volver a recuperar mi vista. Ajá. La volv... Empecé a recuperar y le dije, ¿sabes qué? Le dije, está pasando un milagro. Esto me estoy volviendo a ver otra vez. Guau. Guau. Entonces, este... Cuando el médico ya dijo que... Ahí sí podemos rebajar, rebajar la cantidad de insulina. Usted ya no estaba tomando de todo. Le estaba haciendo un poquito de trampa. Sí. Ajá. En realidad, los médicos se sorprendían mucho de que él fuera bajando mucho su nivel de... del azúcar tan alta. Y que la mantuviera... Y la mantuviera... Y la mantuviera así en su nivel y estaba como entre 90 y 96. O sea, era lo perfecto que tenía. Claro, perfecto. Perfecto. Entonces, ellos se sorprendían de... De cómo era que se había bajado tanto su nivel... O sea, se ha regularizado su nivel de azúcar. Ajá. Ajá. Y usted le contó o no? No. Nunca le dije a la doctora. Pero llegó también el día que me dijeron, ¿sabe qué? Pues era cada mes. Ahora va a ser cada dos meses. Después cada tres meses. Y un día llego con la doctora y me dice, ¿sabe qué? Dice, a mí me gustaría que saliera usted a la sala de espera donde están todos los pacientes con diabetes y les diga qué hace para mantener su azúcar a ese nivel. ¿Y usted le contó? No, no le conté, no. No, del remedio de... Nunca, nunca. Bueno, también, también estaba tomando otras medidas de no comer mucha cosa con azúcar. No, sí, también, sí. Sí, y también, este... Un poco de ejercicio. Y muchos vegetales. Vegetales. ¿Y qué más? Vegetales, las... Las semillas de calabaza, el cacahuate. Ok. Y de verduras, pues, el brócoli, este... Así que se lo ponía así al vapor. Ajá. Y para la proteína, ¿comía carne también o...? Sí. Sí, sí. Sí, sí, pero nunca lo dejé. Pero no mucha grasa. No, no, no mucha grasa. Entonces, este... Con... Con su diabetes, ¿tenía subida la presión? También. También tenía subida. Entonces, este... Y entonces empezó a bajarse también la presión, ¿no? Todo, todo. Sí, hace unos días tuve una cita con el doctor y me dice, está bien la presión, está... Está, está muy bien. Ajá. Pero entonces los médicos nunca llegaron a saber lo que estaba haciendo. No, nunca. Sí, 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 sí. Pero sí, eso, el licuado es 100% recomendable. Sí. Y yo lo comparto para que por medio de eso hay gente que no sabe qué hacer y... O depende del medicamento toda la vida. Sí, no. La insulina. Hay que evitar el medicamento porque trae efectos secundarios. Obvio, obvio. Y esto es natural. Sí, completamente natural. Esto tiene que ser más que nada en las mañanas... En ayunas. En ayunas. Sí. Vamos a ver cómo se prepara. Claro. Ajá. Ok. Bueno, voy a poner eso en pausa y vamos a trasladarnos a la cocina para hacer... Para que todos mis amigos en Latinoamérica, sobre todo en el Ecuador, vean cómo se prepara este gran remedio. Gracias. 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 Gracias.